Washington, por tercera vez en una semana, el presidente estadounidense, Donald Trump, insistió este viernes en su preferencia por romper el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, para negociar acuerdos bilaterales por separado con México y Canadá, tras un encuentro bilateral con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. En el margen la cumbre del G7 en Quebec, Trump dijo a la prensa lograr que dos acuerdos bilaterales serían mejor para México y Canadá, una posibilidad que ambos gobiernos han rechazado. Justin Trudeau Foto, efe, puede que el TLC tome una forma distinta, dijo Trump los periodistas en la localidad de la Malvalle luego de la reunión con Trudeau, contra quien lanzó duras acusaciones toda la semana asegurando que Canadá se aprovechaba comercialmente de EU, puede que sea un acuerdo, uno a uno. Con Canadá y con México, acuerdos más simples y más fáciles de hacer. Pienso que es mejor para ambos países, insistió Trump, quien apenas el viernes de la semana pasada ya había presentado esto como una posibilidad. Las palabras Trump contra el pacto trilateral vigente desde 1994, habían sido ya a materia de debate esta semana luego de que el miércoles su principal asesor económico, Larry Kudlow, advirtiera que esta era la preferencia del mandatario pero que él no saldría del acuerdo trilateral. Donald Trump Foto, AFP, desde agosto de 2017, los tres países llevan a cabo pláticas de renegociación del acuerdo pero que no han logrado alcanzar consenso en temas como las reglas de origen para la industria automotriz y complicadas por la aplicación de aranceles al acero y aluminio de Canadá y México. De acuerdo con el artículo 2205 de la actual TLCAN, un país puede decidir salir del acuerdo emitiendo una notificación a los otros dos socios con seis meses de anticipación, hasta el momento, existe un debate legal en EUS y el Congreso tiene la última palabra sobre una eventual salida. Desde al menos abril de 2017, el presidente Trump habría jugado con la posibilidad de emitir la notificación de salida del TLCAN de acuerdo con reportes de medios en EU pero decidió no hacerlo tras ser convencido por su secretario de Agricultura de los potenciales daños. En esta nota, Estados Unidos Donald Trump TLCAN romper.